hola vamos a preparar rápidamente súper fácil y cómodo unas alubias en nuestra olla rápida de tupperware para cocinar en el microondas ya habéis visto seguramente más recetas tiene una tapa de seguridad perfectamente con su goma con sus válvulas y todo para que salga la presión igual que en el fuego tenemos aquí unas alubias blancas que hemos tenido en remojo en agua durante 12 horas más o menos las hemos escurrido las he lavado y he revisado que no hubiera ninguna dura sin ablandar las voy a echar aquí en la olla y ahora lo único que tengo que hacer es añadirle los ingredientes que quiero usar que va a ser una hoja de laurel un ajo que he quitado el germinado de dentro para que no repita no venga a la boca el sabor voy a echarle una cebolla un cuarto de cebolla voy a poner un trocito que la voy a trasear un poquito así unos trocitos le voy a poner un huececito de jamón así con su carne una morcillita porque tengo aquí que he comprado un compuesto de estos que tienen el típico sabor asturiano así con ahumado tocino con zeta un chorizo fresco yo voy a echarle otro trozo más que tengo aquí en la quesera en un lugar fresco con la nevera o si tenéis una terraza fresquita ahora en invierno pues tengo aquí conservado mi embutido vale que se conserva fenomenal y se mantiene pues casi como el primer día cuando lo compran tengo este que es un poco tiernito para cocinar voy a poner un trozo más le voy a quitar la piel y ahora voy a ponerle agua en esta olla no se consume casi nada de agua vale entonces que cubra así un poquito que no supere el máximo está aquí o sea que todavía tengo como un centímetro la legumbre queda especialmente rica y además no se deshace casi nada voy a ponerle sal no mucho porque como tiene el complemento ese ya es salado y le voy a poner una pizca de comino comino en polvo vale el comino es una especie con un sabor súper fuerte que le va muy bien a aves caza y legumbre sobre todo así que ya está la olla no no usamos prácticamente nada en este caso por ejemplo nada de aceite simplemente es tapar juntamos la marquita el triángulo con el triángulo giro y ahora aprieto este el encarnado de seguridad aprieto y lo meto en el microondas máxima potencia durante 30 minutos bueno ya ha estado 30 minutos cocinándose en el microondas aún tiene la válvula de seguridad levantada eso quiere decir que hay todavía presión dentro y una segunda válvula que es como un botón de silicona que está ligeramente abierto vale entonces que quiere decir eso que no puedo abrirla tiene demasiada presión dentro como puedo sacar la presión que tiene de más para poder abrirla antes abriendo el cierre este de seguridad vale si yo abro este si yo levanto este cierre va a empezar a salir vapor por aquí y entonces bajarán las otras válvulas no lo puedo poner en el grifo como hacemos con las otras ollas tradicionales vale entonces mirar levanto sale todo el vapor y cuando esta válvula baje podría ver la olla ya está ¿habéis visto? vale eso quiere decir que puedo abrirla así que ahora giro y sin quemarme mirar veis ya tengo mis lentejas ya tengo mis lentejas mis alubias mis alubias mis alubias enteritas mis alubias enteritas la morcilla entera sin deshacer igual que el chorizo mirar mirar vale perfecto para listo para emplatar y y y y